El viernes 26 de febrero se llevó a cabo una actividad especial en el Centro de Orientación Femenina COF, donde las reclusas ya cumplen condena, con el fin de reinaugurar las visitas que los voluntarios de la Frate realizan dos veces al mes, luego que fueran suspendidas por casi un año debido a la pandemia. A la actividad asistieron los pastores Jorge H. López y Miss Elsie de López, quienes compartieron un tiempo de reflexión de la palabra. También acompañaron en la alabanza a Flory y Giselle Vásquez, y Otto y Deina Ordóñez. Gracias a la fidelidad de los miembros de la Frater, se compraron 1,800 paquetes de toallas sanitarias, 1,800 sobres de sopas instantáneas, 900 libras de azúcar, 900 libras de fideos, 900 jabones de baño, 900 bolas de jabón para ropa y 900 bolsas de detergente. Esto fue dividido en 900 bolsas y cada reclusa recibió una que contenía 3 bolas de jabón para ropa, 1 bolsa de detergente, 1 libra de fideos, 2 paquetes de toallas femeninas, 1 jabón de baño, 2 sopas instantáneas, 1 libra de azúcar y 5 bolitas de shampoo. También fueron beneficiados los guardias de seguridad, el comando élite de seguridad perimetral, el equipo antidrogas y el personal administrativo. Se compartió un almuerzo a cada persona, para lo cual fue necesario comprar 900 piezas de pollo y 100 libras de arroz, que fueron preparados por los voluntarios del ministerio COF, así como miembros de la iglesia local. Esta donación se pudo realizar gracias a los diezmos y ofrendas de los miembros de la Frater que fielmente dan a Dios. Los voluntarios del ministerio COF, quienes por más de 32 años han servido en este lugar, continuarán visitando dos veces por mes a las reclusas y atendiendo a cerca de 200 mujeres cada vez para cumplir lo que dice Mateo 25 40. El Rey les responderá, Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¡Gracias!